Bien, hola que tal, buenos días, vamos a hacer una pequeña revisión puntual y vamos a procurar que sea completa con respecto a lo que es el tema de abdomen. El desarrollo de este temario va a estar básicamente enfocado a la forma de cómo los evalúan en la Universidad de Opao. Bien, mi nombre es Ebrei Palacios, vamos a mandar los saludos a una amiga que se gradúa justamente esta semana, Fiorella, es una amiga de Ica, de la Universidad de Ica, y bueno, esperemos que tu internado sea, de esos internados en los que obviamente te explotan poco, depende mucho. Bien, Fiorella, saludos y empezamos hablando sobre lo que es la parte de abdomen, así que vamos a hablar sobre abdomen y básicamente nos vamos a centrar en cosas muy puntuales, como decimos, ya que son, generalmente son preguntas de exámenes, ¿no? Y básicamente nos vamos a centrar en cosas muy puntuales, como decimos. Bien, empecemos hablando, para empezar, del famoso triángulo de escárpico, ¿no? Vamos a ver, el tema de esta semana es hernias y diafragio, ¿no? Entonces, si nosotros definimos qué es una hernia, entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Hay estructuras anatómicas que tenemos que conocer antes de ello, entonces, una cosa es hablar, por ejemplo, neocural, otra cosa es decir, conducto plural, y otra cosa es hablar de conducto femoral. Son estructuras que vamos a ir dilucidando conforme vamos a hacer el desarrollo del tema. Bien, entonces empecemos. Para esto voy a utilizar una pequeña aplicación que nos va a ayudar rápidamente a hacer esquemitas prácticos. Y empezaremos hablando un poco sobre lo que es el tema de lo que es nuestro famoso anillo inguinal. Entonces, si nosotros tenemos, primeramente, siete músculos, ¿no? Acá vamos a tener la región del muslo, ¿no? Aquí está la región del muslo, ¿no? Ya está. Vamos a ver lo siguiente. Acá hay una espina, que es la espiniliaca anterosuperior, espiniliaca anterosuperior, ¿no? Y acá vamos a ver una estructura conocida como la tuberosidad o el tubérculo del pubis, ¿no? Tubérculo del pubis. Bien, empecemos. Te van a preguntar sobre, primeramente, los límites del triángulo de Scarpa. Nuevamente van a tocar ese tema, sí, nuevamente. Primero, para los límites tienes que recordar dos cosas. Hay un músculo, ¿no? Conocido como el músculo del sastre, que va de lateral hacia medial, ¿no? Y se va a insertar, básicamente, en el cóndilo medial de la tibia, ¿no? Este músculo que vamos a ver, que se discurre así, va a conocerse como el músculo del sastre o el músculo sartorio. Entonces, ahí tenemos un primer músculo que participa. Recordemos que en el triángulo de Scarpa también va a haber otro músculo, ¿no? De los tres que hay, este es el famoso aductor largo, ¿no? Este es el aductor largo. Entonces, otro músculo que vamos a encontrar aquí y recordar es el aductor largo. Sin embargo, les mencioné esos dos puntos de referencia, que son el piniliacántero superior y el tubérculo del pubis, ¿por qué? Porque desde ese extremo al otro se va a extender un ligamento conocido como el ligamento inguinal. Una pregunta del teórico es, ¿qué es el ligamento inguinal? Entonces, para eso debemos recordar que hay un músculo conocido también como el oblico externo o oblico mayor, ¿no? Ese oblico externo o oblico mayor tiene una porción muscular y una porción tendinosa. Sucede que la porción tendinosa, ¿no? La porción tendinosa sufre un enrollamiento y un engrosamiento que va a constituir y va a formar este ligamento. Por lo tanto, el ligamento inguinal viene a ser la extensión de la poneurosis del músculo oblico externo. En fin, bien, acá tenemos delimitado un triángulo, ¿no? Y ese triángulo que se ha limitado es el que se va a conocer como el triángulo de carpa o de los toreros. Bien, voy a ser bastante puntual. En este caso es más que una clase explicativa, es una clase orientada a preguntas frecuentes. Bien, sucede que este triángulo va a tener un piso, ¿no? Y va a dividirse por dos músculos. Acá va a estar un pequeño músculo medial, conocido como el pectinio. Va a formar parte del piso. Otro músculo que va a venir aquí, desde la columna y la fosiliaca, va a ser el músculo soapsiliaco. Entonces, acá tenemos al músculo pectinio, formando parte del piso. Y acá tenemos al otro músculo que es el soapsiliaco. Ok, listo, soapsiliaco. Bien, ¿qué sucede? En el triángulo de carpa te van a preguntar cuáles son los límites, ¿no? Y antes de hablar de los límites, vamos a lo siguiente. ¿Qué sucede? El músculo soapsiliaco va a albergar por encima de él un nervio, ¿no? Por ahí va a transcurrir un nervio. Este nervio que transcurre por aquí, por encima del soapsiliaco, va a tomar el nervio, el nombre de nervio femoral. Porque está en relación a esta región que tiene que ver con el femur, el nervio femoral. Entonces, acá está tu nervio femoral y todas sus ramas, ¿no? Se va a subir en ramas. Este nervio femoral está por encima del soapsiliaco. Sin embargo, medial al nervio femoral va a estar una arteria. Esta arteria, ¿qué sería qué cosa? La arteria femoral. Entonces, acá tenemos la arteria femoral. Y medial a la arteria femoral vamos a encontrar una vena. Esta sería la vena femoral. ¿Veis? Conocemos bien, me parece, esa parte. Así que sería así, ¿no? Si nosotros queremos resumir para no estar hablando de medial a esto. Sería vena, arteria y nervio femoral. En este sentido, de medial a la lateral, ¿ok? Sin embargo, vamos a encontrar nosotros también un ganglio aquí, ¿no? Medial a la vena. Ese ganglio es conocido, ¿no? Es un ganglio linfático llamado el ganglio de cloquet. Un ganglio de cloquet, ¿bien? Y vamos a ver que ese ganglio de cloquet va a estar relacionado también a un espacio, ¿no? Ese espacio que vamos a ver se va a conocer como ¿qué? Como el infundíbulo. ¿Y cuál sería la región del infundíbulo? Pues bien, sería esta región que voy a limitar con puntos, ¿no? Este espacio, ¿no? Que es prácticamente medial, y donde se va a ubicar básicamente el ganglio de cloquet, se va a conocer como el infundíbulo. En realidad es la base del infundíbulo, pero se llama el infundíbulo. Entonces, chicos, doctores, resumamos un poco sobre lo que es los límites del triángulo de escarpa. Entonces, lo que hemos esquematizado es el triángulo de escarpa. O también llamado el triángulo de los toreros, ¿no? Bien, empecemos. Este triángulo de escarpa va a tener como límites. Vamos a ver, ah, ojo, mucho cuidado. Lateralmente, si este es el triángulo, lateralmente ¿quién está? El músculo sartorio, ¿cierto? Entonces, límite lateral sería, ¿qué cosa? El sartorio. Pero como usted sabe, los doctores le piden que sea más específico, o sea, no solamente ponga sartorio, sino el borde. Pues bien, si este es el sartorio, este borde sería el borde medial, porque está más cerca de la línea media, y este borde que sería lateral, porque está más cerca de la región lateral. Entonces, ¿qué sería? Borde medial. Sartorio, pongo acá, BM significa el borde medial. Bien, ¿cuál es el otro límite del triángulo de escarpa, no? Como dijimos, este es un triángulo, ¿no? Acá ya hablamos del sartorio, ahora nos toca hablar de este músculo. ¿Quién es ese músculo? El aductor largo, ¿ok? Bien, acá está el aductor largo. ¿Qué borde sería este? Claro, este sería el borde medial, sería el borde lateral del aductor largo. Entonces, medialmente, vamos a encontrar al aductor largo, al músculo aductor largo. Pero, ¿qué borde va a formar parte? El borde, ¿qué cosa? Lateral. Bien, ¿quién sería el límite superior de este triángulo, ¿no? De este triángulo acá. ¿Qué cosa? El ligamento inguinal. Entonces, el límite superior sería este ligamento que hemos señalado desde un principio, ¿no? Que es el ligamento inguinal. Entonces, superiormente está el ligamento inguinal, ¿ok? Hasta aquí no hay nada de novedades, pero es algo que ya hemos visto y ya reconocemos, ¿no? Bien, así entonces tenemos los límites lateral mediales superior. Sin embargo, va a haber una fascia, ¿no? Una fascia de un musculito que se llama el tensor de la fascia lata, ¿no? Mira, esta fascia va a venir así y va a cubrir toda la superficie, toda la superficie. Entonces, esa fascia que cubre toda la superficie del triángulo de escarpa, ¿no? Se llama la famosa fascia cribiforme, ¿no? Fascia cribiforme. Y tu fascia cribiforme, cribiforme, toma el nombre de fascia cribiforme, ¿por qué? Porque, porque la fascia cribiforme toma el nombre de tal porque por la forma de cribas, ¿no? Que tiene una especie de agujeros, ¿no? ¿Y de dónde va a provenir esta fascia cribiforme? Ah, viene de un musculito, mira, que se ubica justo aquí y que tiene un gran tendón y ese se llama el músculo tensor de la fascia lata. Ese hace una extensión, ¿no? Y forma la fascia cribiforme. Entonces, ¿qué diríamos acá? Anteriormente, ¿no? O sea, por delante del triángulo de escarpa voy a encontrar la fascia cribiforme. Cribiforme, ¿ok? Listo. Ahora hablamos del contenido porque también preguntan contenido, ¿no? Entonces, creo que es notable lo que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál sería el contenido? El bán femoral, ¿no? ¿Ven arteria y nervio, qué cosa? Femoral. ¿Qué más tiene como contenido? Te dije que esa región, ¿no? Ese espacio que se llama el infundíbulo, ¿no? El infundíbulo y que va a tener una gran importancia en cuanto a la emergencia de las cerdas femorales, ¿no? Luego, un ganglio, que sería el ganglio de cloquet, ¿no? Otra estructura también sería el ganglio de cloquet, ¿no? Ganglio de cloquet. ¿Qué más también forma? Bien. Cuidado. Acá hay unos ganglios linfáticos que le llaman los ganglios linfáticos, ¿no? Femorales profundos o inguinales profundos, ¿no? Pero por el momento solamente vamos a mencionar esto de acá. Bien. Ya está. Entonces, hasta ahí ya hemos hablado sobre el triángulo de escarpa. Otra pregunta que te van a hacer es sobre el conducto plural, ¿no? Y te van a pedir el esquema del conducto plural. Entonces, vamos a hablar ahora, entonces, del famoso conducto plural. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente página. Y hablemos del conducto plural. Conduto plural. Para hablar del conducto plural, primero tenemos que hablar del anillo plural. Anillo plural. Pero algo que tenemos que tener mucho cuidado es que hablar del anillo plural, ¿no? En muchas literaturas lo tomo como hablar, o sea, lo mismo que hablar de anillo femoral. ¿Ya? Como sinónimos. ¿Ok? Entonces, vamos a especificar qué es eso. Bien. Voy a hacer un esquema de la pelvis. Bien. Fíjese. Acá yo tendría esta espina que sería la espina ilíaca antero superior. Esta espina ilíaca anterior. Luego vamos a ver una estructura. Se va a conocer como la eminencia, ¿no? Hiliopúbica o hiliopectinia. Luego vamos a ver una estructura conocida como el tubérculo del pubis. Hacia abajo. Fuego que el octorador, ¿no? Entonces, más o menos, eso sería una porción de lo que es la pelvis. Bien. Primeramente, espina ilíaca antero superior, tubérculo del pubis. Ya lo venimos repitiendo varias veces. ¿Qué se forma? El famoso ligamento inguinal. También llamado el ligamento de Pau Bar. ¿No? Bueno. Listo. ¿Y qué era esto? Una extensión de qué músculo? Del oblicuo externo. Perfecto. Luego, medialmente, vamos a encontrar que este ligamento, ¿no? Va a replegarse y va a formar otro ligamento conocido como el ligamento de qué? Es el famoso ligamento de qué, jóvenes. Bien. Gimberna, ¿no? Ligamento de qué, jóvenes. O ligamento lacunar. O lacunar. Bien. Ahora, nosotros también tenemos que ver que en el piso, esto de acá, ¿no? Si nosotros recordamos un poco sobre la estructura de la pelvis, este de acá se va a conocer como el famoso pecten, ¿no? Pecten pubis. ¿No? Pecten pubis. Y este pecten pubis también va a estar tapizado, mira. ¿Hasta dónde? Hasta esta eminencia, que es la eminencia iliopectinia. Eminencia iliopectinia o iliopúbica. Iliopectinia. ¿Y por qué se le llama eminencia iliopectinia? ¿No? Porque justamente une la región del ilión con el pecten, no, con el pecten pubis, iliopectinia. Sin embargo, de esta eminencia iliopectinia, ¿no? Vamos a ver que hacia el ligamento inguinal se va a extender una cintilla. ¿No? Esta cintilla va a tomar el nombre de cintilla. ¿Cómo se varía la cintilla? La cintilla iliopectinia también, ¿no? Cintilla iliopectinia. Muy bien. Dos cosas que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Esta cintilla iliopectinia me va a delimitar dos espacios, como podemos ver, ¿no? El espacio, que es más lateral, va a contener a un músculo. En este caso, el músculo que vamos a ver aquí, es el músculo conocido como psoapsiliaco, ¿no? El que habíamos dibujado en el triángulo de Scarpa. Este músculo es el psoapsiliaco. ¿Ya? Psoapsiliaco. Y el psoapsiliaco, recuerden que por encima del psoapsiliaco va a estar prácticamente transcurriendo este nervio, que es el nervio femoral. Para acá. Como acá hay músculo, acá hay nervio, este es el nervio femoral. Como hay músculo y nervio, a este componente o a este espacio le van a llamar compartimiento, le van a llamar músculo o nervioso. Sin embargo, acá vamos a encontrar medialmente unas estructuras interesantes que ya hemos mencionado, ¿no? Primero acá, la arteria. ¿Qué arteria? La arteria femoral. Bien, ya habíamos dibujado. Medialmente, ¿qué cosa? La vena femoral, ¿no? Y ese espacio que hemos visto, este espacio, ¿no? Es el famoso infundíbulo. Y en el infundíbulo, como es la base del infundíbulo, vamos a encontrar acá un ganglio, ¿no? El famoso ganglio de qué? De cloquet. Acá. Entonces, eso de rosado, que hemos delimitado, mira, vamos a encontrar que está entre el ligamento de Gimberna, ¿no? Este ligamento, que por cierto no lo he mencionado, a ver, discúlpeme. ¿Cómo se llama el ligamento que participa o que forma parte del tapiz, ¿no? De este tapiz. O sea, está este ligamento. Este ligamento que está por encima del pecten pubis y que va desde el ligamento de Gimberna hasta el sintiélopectinia. ¿Cómo se llama este ligamento? Como su ligamento de Cúper, ¿no? Ligamento de Cúper. Entonces, mira, a ver, este infundíbulo, que es lo que está rosado, ¿no? Va a tener básicamente lo siguiente. Medialmente va a estar tu ligamento de Gimberna. Lateralmente va a estar la vena femoral, ¿no? Vamos a ver, posteriormente, ahí parece que fuera inferior, ¿no? Pero en realidad ya les explicaré luego. Esto es posterior, ¿no? Que es el ligamento de Cúper. Y anteriormente va a estar este ligamento que hemos mencionado desde el principio, que es el ligamento inguinal. Cuidado, eso, esa estructura o ese espacio se le conoce como infundíbulo. Lo que está de color rosado es un espacio importante, conocido como infundíbulo. El infundíbulo. ¿Ok? Listo. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Espero que no haya ningún problema para la compresión de esto. ¿Y qué tiene que ver eso? Ah, bueno, lo que vamos a ver es lo siguiente. Fíjese. Todo lo que voy a delimitar de color verde, no, este verde claro, se va a conocer como el famoso conducto cruel. Mírame. Y de aquí, hasta ahí. Si se da cuenta, el conducto cruel va a contener solo vasos. Por eso le llaman a este espacio, espacio vascular. O sea que el conducto cruel vendría a constituir el espacio vascular. ¿Ok? Listo. ¿Qué encontramos en el conducto cruel? Ojo, ojo, mucho cuidado. Ah, un ratito. Quiero hacer una aclaración. Es un lapsus. Estamos hablando ahorita de esta estructura que tiene forma de un anillo, ¿no? Un aro, un anillo. Este es el famoso anillo cruel o anillo femoral. Este es el anillo. Pero de aquí va a partir el conducto y vamos a ver cómo es eso. A ver, presentación. Entonces, aclarando. Esta estructura es el anillo cruel. ¿Qué contiene tu anillo cruel? Pues bueno, tiene la vena femoral, la arteria femoral, tiene el infundíbulo y tiene el ganglio de cloque, ¿no? Ahora, ¿cómo se limita el anillo cruel? También ya vamos a ver ahorita cuáles son los límites de dicho anillo. A ver, empecemos de una vez con los límites. A ver, hablemos de los límites del anillo. ¿Ok? Límites. Bien, ¿cómo se limita? A ver, esto se supone que acá está la sínfisis pubis y esta es la línea media. Esta es la mitad del cuerpo. Esta sería lateral. Esto de acá es medial. Y esto que sería lateral. Entonces, veamos. Medialmente, ¿quién está? Límite medial sería el ligamento de qué? De Gimbernan. Si yo no quiero decirle Gimbernan, ¿qué le puedo decir? Ligamento lacunar. Entonces, vamos a poner ligamento lacunar nada más. Medialmente, en el anillo plural va a estar el ligamento lacunar. Lateralmente, ¿quién va a estar? Esa cintilla. La famosa cintilla iliopectina. Cintilla iliopectina. Ahora, lo que yo les quería decir con respecto a esto, para que no se pierdan esto, parece que fuera superior y esto fuera inferior, ¿no? Pero imagínate que tienes una... A ver, imagínate que tienes un naipe de carta, ¿no? Y tú estás mirando la carta, ¿no? Estás mirando, por ejemplo, la cara anterior, ¿no? Estás mirando la cara anterior. Sin embargo, inclina el naipe hacia ti. Uno, o sea, inclina el naipe como si fuera, ¿no? A ver el borde. Entonces, si usted tiene esto, le da la impresión de ser el naipe, pero así lo vamos a inclinar. Entonces, mira. Esto que está arriba, que sería superior, va a estar acá adelante. O sea, esto que es el ligamento inguinal no es superior, sino que cosa es anterior. Porque el anillo así se dispone, ¿ya? De una forma horizontal. Y esto que está abajo, va a ir hacia atrás. O sea, va a ser, ¿qué cosa? Posterior. Entonces, por eso yo le pregunto, esto que sería el ligamento inguinal, ¿qué va a ser? Anterior. Entonces, si te dice el límite anterior del anillo crural, va a ser, ¿qué cosa? El ligamento inguinal. El ligamento inguinal. Bien, ¿qué sería el límite posterior? Es el ligamento que hemos mencionado, que tapiza el pectenent pubis, que sería el ligamento de Cooper. Entonces, posteriormente va a estar el ligamento de Cooper. Bien, ¿y cuál sería el contenido? Esa es la parte ductal. Entonces, el contenido, ya sabemos que va a ser la arteria vena femoral. La arteria más la vena femoral, que más jóvenes. El infundíbulo, que hemos mencionado. En realidad, la base del infundíbulo. Y el famoso ganglio de Cloquet. Eso sería el contenido de qué? Del anillo crural. Sin embargo, a usted no se confunda entonces entre anillo y conducto. Vamos a ver qué cosa es el conducto crural. Vamos a ver qué es el conducto crural. Bien, de esta imagen nos vamos a hablar de una forma más rápida y práctica. El pinio legal superior. Listo. Vamos a ver qué es el conducto crural. Bien. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cuando se le pidan sobre el conducto crural, te van a pedir cuál es su extensión. Entonces, significa que tienes que delimitar de dónde a dónde va y quiénes son las estructuras que lo van a delimitar. ¿Ok? Listo. Entonces, empecemos. Vamos a hablar de conducto crural. Bien. Dijimos que este era el famoso anillo, qué cosa? El, perdón. El ligamento, qué? El ligamento inundinal. Vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Y acá tiene entonces tu ligamento inundinal. Acá tenías, qué cosa? El ligamento de qué? De guimberna o lacunar. Tapizando hasta la eminencia, ¿no? Encontramos, ¿quién? Ligamento de cúper. Entonces, ligamento inundinal. Ligamento de guimberna o lacunar. Este es el ligamento de cúper. Y acá se extendía una cintilla. ¿Cómo se llama la cintilla? Cintilla heliopectina, ¿no? Me limita el componente vascular, el componente. Por una cuestión práctica, vamos a hacer para que se vea mejor el esquema. Voy a suponer que este es la eminencia, ¿ok? Este de acá. Este es la eminencia. Para que no se den más espacio. Y esta sería la cintilla, ¿qué cosa? Heliopectina. Esta es la cintilla heliopectina. Bien. Ahora, vamos a ver entonces cómo es que va el conducto femoral. ¿No? Para esquematizar tu conducto femoral, recuerda, tienes que dibujar. Trabajar tus músculos, ¿no? Múcle participa. ¿Se acuerdan qué músculo iba por aquí, no? De forma medial. Famoso sartorio, ¿no? Este es sartorio. Luego iba a venir por aquí un aductor. ¿Qué aductor era? El aductor largo. Entonces, hasta ahí tenemos esta estructura. Bien. Ahora, mucho cuidado. Este es tu famoso anillo, ¿no? El anillo techo que tiene una imposición horizontal. Ahora, veamos los componentes. Teníamos la vena. Teníamos tu vena. La vena femoral. Y también tenemos, más allá, la arteria femoral. Eso es en el anillo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La arteria va a discurrir, mira. Va a descender. Así. Y también la vena. La vena también desciende. Así la región del triángulo escarpa. Esta vena femoral. Es una vena, obviamente, profunda. Va a tener una característica muy importante. Y presteña mucha atención. Ah, y recuerden que también por acá teníamos a nuestro amigo, ¿qué cosa? El nervio, ¿no? Este nervio, que sería el nervio del guasado. Femoral. El nervio femoral. Ya está. Bien. Acá el tema está en lo siguiente. Hay una venita superficial que recorre la región interna del muslo. Que va así, ¿no? Y que luego desemboca, ¿en dónde? En la vena femoral. Esa vena es la conocida como vena safena interna. Ahora, tu vena safena interna. ¿Por qué es importante? Porque su desembocadura va a marcar el límite de dos estructuras que siempre preguntan en el examen. Primeramente. Escúchenme y concéntrense. Va a haber una vaina, conocida como la vaina femoral. ¿Y qué hace esa vaina femoral? Va a envolver así, ¿ven? La arteria y a la vena femoral. Y se replica así. Luego, vamos a ver que esta vaina también va a generar un espacio acá. Que le va a corresponder a la región del infundíbulo que dijimos, ¿no? Esto que estaba rozado entre la vena y el ligamento de Gimberna. Entre la vena y el ligamento de Gimberna. Vamos a encontrar esto que es el infundíbulo. ¿Qué sucede? Que esta estructura que estás viendo acá se va a proyectar, o sea, todo este paquete o este espacio. La vaina femoral se va a proyectar hacia la desembocadura de la vena safena. ¿Cómo así? No entendí. Este dijimos que la vena femoral, ¿ok? Es profunda. Y esta vena es superficial. Entonces, la vena superficial viene y desemboca en la vena profunda. Y a este se le llama justamente el callado safeno, ¿no? O la desembocadura de la vena safena. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Es que el conducto que va, o sea, la estructura tubular que va a ir, ¿no? Desde este anillo, conocido como anillo curral, hasta la desembocadura de la vena safena, este conducto vendría a ser el famoso conducto curural. Ese es el conducto curural. ¿Ok? Entonces, si le dicen a usted cuáles son los, la extensión del conducto curral y sus límites, entonces diríamos algo como esto. A ver, prestemos atención. Primero, ¿cuál sería el límite superior? ¿Quién está hacia arriba? Ah, ya, perfecto. Entonces, tu conducto curral va así, ¿no? Arriba, ¿quién va a estar? Este, ¿no? ¿Cómo se llama a este anillo, a todo este anillo? El anillo, ¿qué cosa? Curral. Entonces, como límite superior va a estar el anillo curral. Anillo curral. ¿Ok? Luego vamos a encontrar como límite inferior a quién. O hacia dónde se extiende. Hasta dónde se extiende. Superiormente se extiende hasta la anillo curral. Inferiormente se extiende, como dijimos, hasta la desembocadura de la vena safena. Hasta la desembocadura de la vena safena. ¿Y qué más? El contenido. Bueno, anteriormente, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a constituir la región anterior? Ya hemos hablado, ¿no? Sobre la famosa fascia, ¿qué cosa? La fascia cribiforme. Entonces, anteriormente, va a estar tu fascia cribiforme. Tu fascia cribiforme. Bien. Entonces, tenemos superior, el anillo curral. Inferior, la desembocadura de la vena safena. ¿No? Anteriormente, la fascia cribiforme. ¿Y cuál va a ser el contenido de todo? Va a contener todo, ¿no? Te dije, el infundíbulo, el ganglio de cloquet, la vena y la arteria femoral. Entonces, contenido de vena más arteria. Más el infundíbulo, más el ganglio de qué? De cloquet. El ganglio de cloquet. ¿Listo? Bien, chicos. Hemos hablado, entonces, del conducto curral. Ahora vamos a hablar de otro conducto, que es el infundíbulo, propiamente dicho. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar hablando en la siguiente... Bien, chicos. Voy a hacer un minutito de pausa. A ver, relájate un ratito. Toma. Toma un poco de aire. Otra vez. Lo que hagas. ¡Suscríbete al canal! Vamos. Vamos a ver. Y ya está. Y ya está. Listo, doctores. Estamos de nuevo. Bien, vamos a hablar ahora del infundíbulo. Ahora, qué cosas es el infundíbulo, cómo se define y cuáles son sus límites y lo demás. A ver, veamos nuevamente la estructura, ¿no? El superior, inferior, la aminencia y el tubérculo del pubis. Bien, listo. Acá hay un dato interesante, ¿no? Bueno, esta nuevamente, ¿qué vendría a ser? El ligamento, ¿qué cosa? Inmina. Esta es la cintilla, ¿qué cosa? Heliopectinia. ¿Cómo se llama esto de acá? ¿Ligamento de qué? De Gimberna, ¿no? Ligamento de Gimberna o la cuna. Y este sería el ligamento de qué? De Cooper. ¿Qué encontramos? Ah, ya, ojo. ¿Cómo se llama este anillo? Este anillo, ¿cómo se llama? Anillo femoral o anillo, ¿qué cosa? Crural. También le llaman el anillo de falopio, por si acaso, ¿no? Bien, este de acá, ¿qué sería? Este sería, ¿no? Tu venita. ¿Qué venita? Es una venaza. Y acá tendríamos la arteria. Tu arteria femoral y tu vena femoral. Ya, esto obviamente, ¿no? Tantas reveses que se repite, ¿no? Y a uno ya le ingresa por dos, como se dice este conocimiento, ¿no? Y acá tenemos también tu, este espacio, ¿no? ¿Cómo se conoce este espacio? Como el infundíbulo, ¿no? En realidad la base del infundíbulo. Ese espacio sería el infundíbulo en ese corte. Listo, y acá dijimos que se ubicaba un ganglio, ¿no? ¿Cómo se llama el ganglio por enésima vez? El ganglio de Cloquet. Listo. Pero vamos nuevamente a lo mismo. ¿Cómo así? Esta vena, como ya vimos, usted puede ver que metiste a los músculos y todo, va a descender, ¿no? Esta vena desciende, ¿no? Ya, tu vena femoral desciende. Y, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. El infundíbulo es una región que se va a ubicar ese espacio, que es el infundíbulo. El infundíbulo va a tener una forma de cono, ¿no? Una forma de embudo, dicen algunos en la literatura, ¿no? Forma de embudo. Donde la base, esta base, va a estar justamente a nivel de este anillo, ¿no? Ojo, todo este anillo es el anillo curral. Mejor lo delimito. Todo este anillo es tu anillo curral. O fue moral. Ahí está tu anillo curral. Entonces, el infundíbulo está dentro del anillo curral. El infundíbulo va a ser un conducto, ¿no? Como ya lo acabamos de decir, que se va a extender hasta dónde? Ah, mira, qué casualidad. Este conducto, ¿no? Forma de embudo, va a extenderse hasta la desembocadura de esta venita, la vena safena. Hasta la desembocadura de la vena safena. Entonces, mira, casualmente, si esquematizamos, ¿no? Ojo, esta sería la región del infundíbulo, ¿no? Pero si esquematizamos, mira la extensión. Si tu anillo curral se extiende hasta la desembocadura de la vena safena, toma el nombre de qué? De conducto crural. Entonces, el infundíbulo está dentro del conducto curral. O sea, pertenece al conducto curral. Entonces, lo del rosadito, la forma de embudo, sería nuestro, ¿qué cosa? Infundíbulo. Infundíbulo. Entonces, hablemos un poco sobre los límites, ¿no? Y el contenido de esta estructura que es el infundíbulo, ¿no? A ver. ¿Qué diríamos sobre el infundíbulo, no? ¿Quién forma, no? Su límite superior. ¿Quién estructura formaría el límite superior? ¿Hasta dónde se extiende, no? Su extensión hasta el límite inferior. ¿Quién sería la región anterior, no? ¿Quién sería el contenido, etcétera? Bien, empecemos. A ver. Entonces, ¿qué diríamos de los límites? Ah, ya. Antes que nada, discúlpeme, un ratito quiero hacer, quiero hablar un poco sobre la base del infundíbulo. Vamos a hablar un poco sobre la base. Para poder entender esto mejor. A ver. La base del infundíbulo pregunta, ¿entre qué estructura se va a encontrar? Entonces, vamos a sacar un poquito la base, ¿ok? Ahí está la base, ¿no? Acá, medialmente, aquí encontramos este ligamento, ¿no? Perdón. Encontramos este ligamento, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era este ligamento? Ligamento lacunar, ¿no? Bien, ¿entre qué estructuras, entonces, está la base del infundíbulo entre la vena y el ligamento lacunar? Entonces, aquí, lateralmente, vamos a anotar aquí a la vena femoral. La vena femoral. Y, ojo, ya les dije, ¿no? El anillo cural no es que se vea esto superior, este inferior, no, 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 no. Les dije que hay que, ¿no? Cambiar la posición. Entonces, esto, ¿quién estaría por delante? ¿Quién estaría por delante de este infundíbulo? ¿No? ¿Quién estaría por delante, juancitos? O, doctores, este ligamento, ¿no? ¿Qué sería el ligamento de cosa? Inguinal. ¿Y quién va a estar posterior? Este ligamento que vemos esquematizado, ¿ya, no? Y ya vemos denominado como el ligamento de qué? De Cooper. Ligamento de Cooper. Entonces, ¿quién va a estar por detrás como el ligamento de posterior? Es el ligamento de qué? De Cooper. Entonces, aprovechando, ¿no? ¿Cuál serían los límites, no? Del infundíbulo. Según esa imagen, con si dos. Sería uno, ¿quién? Sería, vamos a ver, medialmente, entonces. Límites del infundíbulo. Entre paréntesis voy a poner la base del infundíbulo, ¿ok? La base. Ya está. Entonces, si ya tenemos ahí el infundíbulo, ¿cuál sería el límite de la base? Bien. Primero, medialmente, ¿quién sería el límite? Este ligamento que es el ligamento lacunar. Para poder avanzar, ¿ya? Vamos a ver, lateralmente, ¿quién está? La vena femoral. Anteriormente, ¿quién está? El ligamento guineal. Y posteriormente, ¿quién está? ¿Ligamento de qué? De Cooper. ¿Qué es lo que contiene? ¿Cuál es el contenido? Ya elegimos, ¿no? ¿Qué ganglio? Ganglio de cloqueta. Entonces, hasta ahí, jovencitos, creo que nos... Espero que nos estemos ubicando. Pero la idea es ser lo más práctico también y más posible con respecto a esta parte, ¿no? Para que no queden dudas, no queden problemas, posteriormente, con respecto a la compresión de este temita. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a ver... Sobre el infundíbulo, propiamente dicho. Pregunta. ¿Quién sería la región superior del infundíbulo? Entonces, nosotros decimos que su límite superior o su extremo superior va a partir de este anillo, ¿no? ¿De qué anillo? Del anillo crural, ¿no? De ahí se inicia. O sea, parte del anillo crural. El límite inferior sería lo mismo. ¿Hasta dónde? Hacia la vena, ¿qué cosa? Hasta la desembocadura de la vena safena. Ojo. Aclarando. Es hasta la desembocadura de la vena safena. Algunos dicen hasta el callado safena, ¿no? Desembocadura. Bien. Anteriormente vas a dar la misma fascia. ¿Qué va a ser? La fascia... Cribiforme. ¿No? La fascia cribiforme, ¿no? ¿Quién va a estar lateralmente? Acá no hemos puesto, disculpen. Bien. Lateralmente, ¿quién va a estar aductores? La vena, ¿qué cosa? Femoral, ¿no? Dijimos que va a estar transcurriendo. Aquí lo vemos. La venida femoral. La vena femoral. Y con lo ser contenido, dos ganglios. Los ganglios... Ganglios linfáticos profundos. Y el famoso ganglio de cloquete. Así jovencito tienes el infundíbulo. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica del infundíbulo? Pregunta fija. La importancia clínica del infundíbulo es la siguiente, ¿no? Es que por este espacio... A ver, ¿qué pasa? La arteria ocupa un espacio, ¿no? Y no quedan muchos puntos débiles aquí. Entonces, en cambio, el infundíbulo es una región donde solamente se alberga un pequeño ganglio y todo lo demás es básicamente aponebrosis, ¿no? En unas fascias que van a cubrir que es la fascia transversalis, ¿no? Bien. Este espacio es un punto débil. El infundíbulo, la base del infundíbulo es un punto débil. Entonces, ¿por ahí qué pueden emerger? Unas estructuras conocidas como las hernias. Y estas hernias, como corresponden al anillo curral, le van a llamar hernias currales o hernias femorales, ¿ok? Hernias femorales o hernias currales. Entonces, la importancia clínica del infundíbulo es que es una región o es un punto conocido como una región débil, ¿no? Una pared débil, un punto débil. ¿De quién? De este anillo. Y por ahí entonces emergen las hernias, ¿no? Por ahí emergen las hernias. ¿Pero cómo se llaman las hernias? Infundibulares, ¿no? Se le llaman hernias femorales o currales también. Femorales o currales. ¿Ok? Listo. Bien, esa ha sido una pregunta que les han hecho a los chicos el día de ayer, si no me equivoco. ¿Ya? En fin. Vamos a continuar revisando sobre lo que corresponde, entonces, a lo que es el conducto femoral. ¿Vale? Vamos a hablar sobre el conducto femoral. Lo voy a leer rápidamente la diapositiva. Ok, creo que estoy ya convulsando. Listo. Ok. A ver esos dos, chicos. Ya, voy a tener que continuar con más, porque no me... Ya está, ya está. Listo. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Ya, caballero, voy a tener que ir a quematizar. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos la región del muslo, ¿no? La región de rodilla. Y acá la pierna. Bien. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, veamos lo siguiente. A ver. Primeramente, tenemos que recordar que, ¿no? Acá teníamos un musculito, ¿no? Que se conoce como el músculo aductor, magno, ¿no? O tercer aductor. Que se va a insertar, ¿no? En el borde medial, en este caso del fémur. Y este aductor va a formar, ¿no? Medialmente, entre el cóndilo femoral y el cóndilo latido, un anillo. Y ese anillo va a tomar el nombre de anillo del tercer aductor. Del tercer aductor. El otro nombre que va a tomar es anillo de hunter. El otro nombre que toma es también conocido como el anillo de hunter. ¿Y qué tiene que ver el anillo de hunter aquí? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es así. Usted recuerde que por acá está, ¿no? Múrculos artóreos, ¿recuerda? ¿No? Se iba así, ¿no? Y acá estaba el aductor, otro aductor, que era el aductor largo, ¿no? Y acá estaba el ligamento, ¿qué cosa? Inguinal. Y formaba un triángulo, ¿no? ¿Qué era el triángulo de qué? De escarpa. Sin embargo, recordemos que aquí hablamos de una vena, ¿no? La vena, ¿qué cosa? Femoral. Y esta vena femoral, fíjese, continúa. Desciende. ¿No? Continúa. Continúa, continúa, continúa. ¿Hasta dónde? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el anillo del tercer aductor. Sin embargo, ¿quién acompañaba a nuestra amiga de la vena? Una arteria, ¿no? Que también toma el nombre de qué? De arteria femoral. Entonces lo acompaña en la arteria femoral. Sin embargo, vamos a ver que el nervio femoral debería acompañarlo, ¿no? Pero no. El nervio femoral, ¿sabes qué? No lo voy a acompañar. Voy a mandar un representante. Y ese representante, ¿quién viene a ser? Otro nervio, ¿no? ¿Y cómo se llama ese nervio? Una ramita. El nervio safeno interno. Entonces, por aquí va el nervio. Entonces, mira, tienes tres estructuras que se dirigen hasta el nivel del tercer aductor. Pues bien. Un reparo anatómico muy, pero muy importante es este. La vena safena. ¿Bien? ¿Por qué es importante este reparo anatómico? Bueno. Para cuestiones de estudio y para cuestiones de límites, ¿no? Decíamos lo siguiente. Entonces, desde el anillo hasta la desembocadura de la vena, le llamamos a ese conducto, ¿cómo le llamamos? El conducto, ¿qué? Crural. O también llamado conducto, ¿qué cosa? Femoral. Sin embargo, desde la desembocadura hasta el anillo del tercer aductor, ya no más se llama conducto crural, sino, ¿cuál es el nombre? Conducto femoral. Entonces, en este momento vamos a hablar sobre este conducto, el conducto femoral. ¿Ok? Entonces, hablemos sobre el conducto femoral. Bien. Pregunta de examen, ¿no? La extensión del conducto femoral. Pues bien, vamos a ver una relación superior, inferior, anterior. El contenido, ¿ya? Y básicamente, nada más, ¿no? Básicamente eso. El conducto femoral, superiormente, ¿cuál es el límite superior o la relación superior? Dijimos, ¿la desembocadura de quién? De la vena safena, ¿no? Eso se extiende desde la desembocadura de la vena safena interna, ¿no? Y se dirige, o sea, su límite inferior o se extiende hasta dónde. Inferiormente, este conducto femoral, ¿no? Se va a extender hasta este anillo que le dijimos, ¿no? ¿El anillo de quién? Del tercer aductor. Entonces, se extiende desde la desembocadura de la vena safena hasta el anillo del tercer aductor. Bien, ¿quién está anteriormente? Ah, perfecto. Mira, arriba va a estar esta fase que sigue viendo, ¿no? La fase que dijimos, ¿la fase de qué cosa? Cribi, la fase cribiforme, ¿no? Fase cribiforme, que es un desdoblamiento, ¿no? Que vamos a ver que es un desdoblamiento de la fase del tensor de la fase de lata, ¿no? Entonces, tu fase cribiforme proviene de quién? Del tensor de la fase de lata, ¿no? Fase de lata. ¿Y cuál es el contenido? Pues bien, lo acabamos de ver, ¿no? La vena, la arteria y el nervio. ¿Qué vena? Vena femoral. ¿Qué arteria? Arteria femoral. ¿Y el nervio se llamará femoral? No, es el representante, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio, safeno, interno. Ah, toma el nombre de la vena, correcto. Nervio, safeno, interno. Safeno, interno. Ok, así hablamos sobre el conducto femoral, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahora sobre el canal de Hunter, ¿no? O recordar un poco sobre el canal de Hunter que ya hemos hablado, ¿no? En algún momento. Una pausita, a ver, relájate, camina un poco, estírate para continuar. No, 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 no. Bien, continuamos. Entonces, ya sabemos un poco sobre lo que era el conducto femoral. Ahora vamos a hablar del canal de Hunter. Vamos a ver cuál es el canal de Hunter. Bien. Nuevamente, si nosotros dibujamos al muslo. Bien. Si nosotros dibujamos al muslo. Seguimos la rodilla. Y la región de la pierna. Ok. Listo. Bien. El canal de Hunter se va a definir así, ¿no? Nosotros tenemos el triángulo de Scarpa, ¿cierto? Bien. ¿Qué va a pasar? Acá estaba el anillo del tercer aductor, ¿no? Imagínense. Y en la región posterior de la rodilla hay una fosa, ¿no? Que se conoce como la fosa poplitea, ¿no? O rombo popliteo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Pues bien. El canal de Hunter es un conducto, o subcanal, como dice, ¿no? Un nombre. Que va a comunicar este triángulo de Scarpa a través del anillo del tercer aductor. Y se va a dirigir posteriormente, ¿hacia dónde? Hacia el rombo popliteo. Recuerda, el triángulo de Scarpa es anterior. El rombo popliteo, ¿qué cosa es? Posterior. Por lo tanto, este conducto de Hunter es un conducto que va a ir de delante hacia atrás, ¿no? De anterior hacia posterior. Muy bien. Entonces, veamos cómo es que se limita este canal de Hunter. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo se limita este canalito de Hunter. Y vamos a ver también su contenido, ¿no? Que es lo que va a contener. Puede... Veamos. El músculo, en la región anterior del muslo, vamos a encontrar un músculo muy importante y potente. Que permite la extensión de la pierna. Principalmente, ¿no? Es el cuadríceps. ¿No? Cuadríceps. El cuadríceps va a tener lo que se conoce como bastos, ¿no? Un basto medial. Un basto... Perdón. Acá sería un basto, perdón, disculpen. Lateral. Este sería un basto medial y este sería el basto intermedio. ¿Por qué está en medio? Justamente los dos, basto intermedio. ¿Pero qué pasa si usted retira el basto intermedio? Vamos a encontrar por detrás otro musculito. Vamos a encontrar otro musculito por detrás. Y este musculito que está por detrás va a tomar el nombre de qué? Bueno, ese es el basto intermedio, ¿no? Entonces, ese es el basto intermedio. Y este musculito que está por delante, disculpen, ¿no? Él vendría a ser el famoso recto anterior, ¿no? Recto anterior. Entonces, el cuadríceps es un músculo que tiene cuatro cabezas, ¿no? El basto lateral, el basto medial, el basto intermedio, y por encima del basto intermedio, el músculo recto anterior. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues tiene mucho que ver, ¿no? El canal de Hunter, justamente, vamos a ver que si acá dibujamos más o menos, ¿no? Si dibujamos aquí a este musculito, ¿no? Para hacer referencia aquí, pues bien, dijimos que acá está el basto intermedio, ¿no? El recto anterior, y acá está el basto, ¿qué cosa? Lateral. Entonces, ¿qué basto sería este de acá? El basto medial. Entonces, ahí está tu basto medial. Bien, entonces, el canal de Hunter, vamos a ver que uno de sus límites va a ser, justamente, este, este basto, ¿no? Este basto conocido como el, el basto medial, ¿no? El basto medial. Bien, ahora vamos a ver que, eh... Va a haber otro musculito, ¿no? Que va a participar, y es el siguiente, ¿no? Vamos a hacerle otro color. Hay un musculito que se llama el aductor, ¿no? Que permite cerrar los muslos, ¿no? O cerrar las piernas también. Cierro, este muslo, este musulito vendría a ser el aductor mayor. Aductor mayor. Pues bien. Entonces, vamos a ver que, justamente, este canal de Hunter va a tener una estructura, va a ser un canal que tiene casi la forma de un prisma, ¿no? Así, ¿no? Va a tener esa forma. Entonces, va a tener sus límites, ¿no? Va a tener sus límites. El límite medial. Entonces, ¿quién estaría medialmente? Si este sería el espacio. Disculpen, voy a limitar una vez el espacio. Sería más o menos así. Ese vendría a ser más o menos el canal de Hunter. Ahí está. Bien, entonces, ¿quién sería el límite medial? ¿Quién sería el límite medial? Justamente, la ponebrosis de este aductor, del aductor mayor. Entonces, si hablamos del canal de Hunter, sus límites, ¿no? Si hablamos del límite del canal de Hunter, entonces, teníamos el límite medial. ¿Qué cosa? Límite también lateral. Superior. Inferior, ¿no? Y vamos a ver que... A ver, recolvame acá. Superior, inferior. Y acá se va a hablar de techo, ¿no? De techo. Entonces, ahorita explico ello. Bien, fíjate. Nosotros dijimos que esta parte de rojo era el basto medial. Basto medial. Sin embargo, no podemos dejar recordar que hay un músculo que venía así, ¿no? Atravesaba y se insertaba medialmente. ¿Y cómo se llama ese músculo? El sartorio. Este es el sartorio. Y justamente el sartorio, como va a estar por delante, o sea, va a formar parte del techo. Entonces, veamos. ¿Cuáles serían los límites? Medialmente, el aductor mayor. Lateralmente va a estar aquí el basto medial. ¿Ya? ¿Quién va a formar el techo, dijimos? Justo lo acabamos de decir ahora. ¿Qué cosa es el sartorio? Y tu canal de Hunter pregunta, ¿de dónde a dónde va? Justamente va a ir, mira, desde el triángulo de escarpa. Superior sería el vértice inferior del triángulo de escarpa. O sencillamente, si quieres, dices, solamente triángulo de escarpa. ¿Ya? Triángulo de escarpa. ¿Quién sería, jovencitos? Bueno, se va a dirigir hasta este anillo. ¿Cómo se llama el anillo? ¿Anillo de quién? El anillo del tercer aductor. Inferiormente va a ser el anillo. Inferiormente va a ser el anillo del tercer aductor. Inferiormente va a ser el anillo del tercer aductor. ¿Y qué es lo que contiene tu canal de Hunter? ¿Qué es lo que contiene? Pues bien, por acá va a pasar las estructuras que hemos mencionado hace un momento. Sería la vena, ¿qué cosa? La vena femoral, la arteria femoral y el nervio safeno interno. No se olviden, ¿no? Entonces sería tu nervio safeno interno. Nervio safeno interno. La vena y la arteria, ¿qué cosa? ¿Cómo decir? La vena y la arteria femoral. Entonces, se trata de tu vena. Y vamos a encontrar ahora, ¿qué cosa? La arteria femoral. Entonces, eso sería el contenido de tu famoso canal de Hunter. ¿Ya? Pregunta que también he visto que sí, sí, efectivamente se da. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar sobre... Un poco sobre lo que eran las hernias, ¿no? Las hernias lumbares superiores e inferiores vuelven a preguntar aquí. Y de ahí nos vamos a hablar sobre... ¿Qué es la hernia femoral, no? ¿Cómo se produce, etcétera? Listo. Te han preguntado sobre también el diagnóstico diferencial, etcétera. Te han preguntado el esquema de una hernia, ¿no? ¿Cuándo se habla de hernia femoral completa, femoral incompleta? Y también sobre el famoso músculo y afragma. ¿Ya? Y vamos a contestar unas preguntitas por ahí. Voy a hacer una posita. Voy a cortar y voy a hacer una segunda parte de esta entrega. Voy a cortar y voy a hacer una segunda parte de esta entrega. Voy a cortar esta entrega. од y sobre la segunda parte de esta entrega. Voy a cortar. .